Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de volver al pueblo que me dio nacer, crecer y bueno, también de la oportunidad que me dio de debutar en primera división en este club, que uno, al menos yo, siempre lo llevo en mi corazón y contento y agradecido con Dios por eso. Y bueno, encontrarme también con varios compañeros que jugué, que tuve el placer de jugar también cuando iba empezando, entonces contento también por esa oportunidad. Así se mostró el volante Néstor Monge, quien este martes incorporó a los entrenamientos con el municipal Pérez Celedón, su objetivo de luchar junto a sus compañeros para lograr el campeonato. Siempre uno se propone, en lo grupal más que todo, que el equipo camine bien, que Pérez Celedón esté donde siempre ha estado, que es peleando por clasificación, tratar de obviamente de lograr lo que es el campeonato, que creo que todos los equipos se proponen eso al inicio y bueno, en base al trabajo y al esfuerzo de cada quien, sé que lo podemos lograr. Precisamente ese jugador inició su carrera deportiva en las divisiones menores del municipal Pérez Celedón, equipo con el cual debutó en la máxima categoría para el torneo corto 2008-2009, cuando contaba con solo 18 años. Bueno, cuando yo estaba empezando y había gente de experiencia, gente que había jugado tal vez afuera y demás, uno se les acercaba para que le contaran experiencias y demás y bueno, y si en mí está fuera de ayudar, tanto dentro como fuera de la cancha para crecer como, hacer ayudar y a crecer como persona a los compañeros, pues en buena hora lo voy a hacer. Néstor dijo que también estar aquí le permite estar cerca de su familia. Bueno, es un equipo que yo siempre, como le digo, he llevado en mi corazón, por todo lo que significa, porque soy de acá, porque quería estar también con mi familia y demás, y la verdad que cuando me presentaron la oportunidad no dudé mucho, hablé de lo que tenía que hablar con la dirigencia y bueno, nos pusimos de acuerdo y gracias a Dios acá estoy. Monge firmó por dos torneos cortos.